¿Qué haríamos si fuera el último día que? Podría darte lo que fuese que por última vez me deses No existiría pa' mí un mañana, solo tendría esas putas ganas De que tú vuelvas, de que tú vuelvas Si es el último día entonces solo quiero Que nos tratemos como si fuera el primero La risa de la nada en la madrugada Si había gente afuera gritaba en la almohada Bajémonos del auto y que salga el humo de la weed El último día, ¿qué cosa notaría? Dame de tus besos, dame de tu cuerpo Quiero un poco de eso, quiero de tus textos Quiero de tus besos, mami dame de eso Quiero de tus textos, quiero de tus textos Quiero un poco de eso Si me dicen que muero mañana y te llamo pa' comerte el booty Si estuvieras en otro planeta, igual llego, solo manda un booty Y como sea voy, volando otro voy, el agua entera un joint y estas ganas de devorarnos Con la que debemos hacer algo, así que está de mala rapa Si mañana ya no estás, quiero saber dónde vas pa' no avanzar hacia atrás, pensar en el futuro Y si ya no vuelves más, entonces salgo a casar, pero no habrá otra igual, eso te lo aseguro Porque tú me hiciste hipnosis, ahora necesito de tu dosis Comerte en la cena, imagina la escena de tu cuerpo y el mío sudando El último día, todo lo que siento te diría Todo lo que pida te lo haría Somos dos y parece una orgía Por poco, quien mía Y su gana mezcla con la mía Mientras quema otro blog de María Como si mañana ya no habría nada Comeríamos si fuera el último día Podría darte lo que fuese Que por última vez me beses No existiría pa' mí un mañana Solo tendría esas putas ganas De que tú vuelvas De que tú vuelvas Dame de tu beso Dame de tu cuerpo Quiero un poco de eso Quiero de tu beso Dame de tu beso Dame de tu beso Quiero de tu sexo Quiero un poco de eso Cuando yo era 17 Leí un cuento que fue algo como Si vivas cada día como si fuera tu último Somos días, seguramente, serás white White, 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 white Gracias.